Hacienda debe regresar presupuesto que estados invirtieron en pandemia. Los gobernadores del país coincidieron en exponer las mismas inquietudes al secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, con quienes sostuvieron este jueves una reunión virtual. Expresaron las afectaciones por los recortes a programas de apoyo, como al sector del campo y otros proyectos de infraestructura en las entidades, así como la decisión de frenar inversiones en energías limpias en varios estados del país. Los mandatarios también solicitaron transparentar los programas sociales del gobierno federal, para evitar se dupliquen los apoyos a determinados sectores productivos ante la contingencia del COVID-19 y demandaron que el SAT retorne con más prontitud los impuestos por concepto de IVA a las empresas ante la difícil situación económica que hoy se enfrenta. Llega a 11 pesos gasolina magna. Por primera vez desde el mes de marzo se registra nuevo movimiento a los precios de las gasolinas, a casi dos meses de que se tuviera la gasolina magna en 14.65 pesos el litro, y de ahí se dieron los primeros ajustes y bajar hasta 9.69. El freno aplicado desde hace una semana tuvo ayer un nuevo ajuste a la alza que alcanzó los 11 pesos. La liberación de precios fue observada como otro papel importante en la variante de precios en los expendios, los que en su mayoría se norman por lo que establecen las cadenas o franquicias. Translada al Malauramparam apoyos alimenticios a sectores vulnerables, teniendo como objetivo garantizar el bienestar de las personas vulnerables ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. La alcaldesa, Alma Laura Amparam Cruz, acompañada por la presidenta del sistema DIF Altamira, Alma Laura Hernández Amparam, continúa llevando beneficios a sectores de escasos recursos. Ciudad Madero hace frente a pandemia. Con esfuerzos y estrategias ininterrumpidas, el gobierno que preside el alcalde Adriano Seguera Kernion da frente a la pandemia y lleva esperanza a la ciudadanía madrense, a quienes reiteró su compromiso de continuar con la lucha y superar pronto la cuarentena por COVID-19. Para enfrentar dicha situación sanitaria, el alcalde puntualizó que a través de la Dirección de Municipio Saludable se continúan las intensas jornadas de sanitización y desinfección de colonias, escuelas y espacios públicos. Refuerzan filtros sanitarios en accesos del mercado norte, continuando con las acciones limpieza y desinfección de espacios públicos, este jueves el presidente municipal, Chucho Nader, encabezó los trabajos de sanitización en el exterior e interior del mercado norte, con el propósito de generar entornos saludables a los clientes, usuarios y oferentes de esta central de abastos ubicada en la colonia del Valle.